No me engañes más Si no es la realidad No me engañes más No seas injusta No me engañes más Que me disgusta Sácame de esta incertidumbre Que curva mi ser Eres mi obsesión Eres toda mi vida Tú lo sabes bien Que a nadie quiero más que a ti Que solo sabes tan bien Pero no me engañes más Te lo suplico No me engañes más Porque me muero Sé sincera con mi cariño Y no me engañes más Eres mi obsesión Eres toda mi vida Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Y a nadie quiero más que a ti Eso lo sabes bien Eso lo sabes bien Pero no me engañes más Te lo suplico No me engañes más Porque me muero Sé sincera con mi cariño Y no me engañes más 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 CC por Antarctica Films Argentina